Miami was a calm city until everything changed Telemundo presents Miami nunca ha sido una ciudad así esto ha sido un lugar tranquilo de vacaciones para familias nos vemos en el infierno Miami está cambiando Saúl Y no es para bien. Dueños del paraíso. ¡Cuéntame! Tenemos un negocio que arrancar. Haremos un imperio en la maldita Florida. A time when drugs ruled Miami. Quiero que tu metas este producto en todas las calles de South Beach. Ahora más que nunca necesito esa plata, Conrado. ¿Socio? And whoever controlled them had all the power. Todo lo que sé, lo aprendí de ti. Mira lo que hiciste conmigo. Me humillaste y me abandonaste. Cuesta trabajo creer que se cometa esta clase de crímenes en nuestras calles. ¡Venga por mí, guayas! ¿Quiénes son? Dueños del paraíso. A new super series by Telemundo. Coming soon.